Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí H2O Dante Voy a empezar a hacer un pequeño, aparte de los videos de juegos y streams que voy a hacer Voy a empezar a hacer vlogs Y quiero ver qué tal me van a salir De las cosas que hago Y vamos a ver qué tal Por ejemplo, ahí se ve Acabo de poner el video ahí Acabo, o sea, no está editado ni nada Entonces está justamente así como está Lo que se comentaba desde hace rastellín La rechaca con la ropa que me había anunciado Y, como o sea, no está know A la rechaca con la ropa que se iba a hacer Por ejemplo, ahí se necesito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.